Música Forma de matanza animal, no queremos más muerte animal Ellos también merecen vivir y su vida respetar Sé que he dominado por asesinar sin necesidad Me gusta el patrón animal Música Forma de matanza animal, no queremos más muerte animal Ellos también merecen vivir y su vida respetar Sé que he dominado por asesinar sin necesidad Me gusta el patrón animal Me gusta torturar un animal Me gusta el patrón animal Me gusta el patrón animal Me gusta el patrón animal ¡MAAAAAAA!